¡Nos vamos a casa! ¡Sí o no! ¡Qué tal! ¿Cómo estáis? Soy Óscar Martínez Hoy la ligamos aquí en Castellón, en Vila Famés Vamos a darlo todo 3, 2, 1, ¡ya! ¡Vamos! ¡Y los Mames van a mí! ¡Arriba! 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 ¡Vámonos! ¡Miren! ¡Le gusta! ¡El Perreo! ¡Arriba! 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 ¡Vamonos! ¡Arriba! ¡Arriba! 2, 1 3, 2, 1 Adiós Gracias Villafames, gracias Castellón Sois brutales, nos volveremos Gracias, adiós Gracias, adiós